Bueno, aquí estamos con estos dos chicos que la noche de ayer se exaltaron mucho. Se aprovechó una prueba para que puedan dejar de manera limpia sus diferencias ahí. Sin embargo, creo que las diferencias se sumaron más aún. Y es más, se sumó otro reto. Otro reto más porque esta noche el chino, con su movimiento de chinescos, nos está invitando prácticamente al señor Fernando Tufiño a Fortachones. ¿Sigue en pie esta propuesta, chino? Por supuesto, o sea, sería algo más parcial para los dos. Porque yo tuve una lesión el año pasado aquí, entonces por lo tanto mi brazo no está tan fuerte como yo era normal. Yo sufrí esta lesión. Pero tú pediste Fortachones, tú quieres Fortachones. Fernando Tufiño, ¿tú quieres enfrentar este reto? Bueno, yo sinceramente ya quiero hablar bien las cosas y quiero dejar ya claras las cosas. Porque de verdad yo me he dado cuenta y mi público se ha dado cuenta que he tenido un error. Y yo también lo acepto que he tenido un error. Y bueno, tenemos un error los dos, porque lo hemos cometido los dos. Y bueno, que sinceramente mi forma de ser en ese momento fue de competitividad. Quería ganar y todo eso. Entonces, me huele como a miedo no quiere enfrentarse en Fortachones al chino. Miedo a él no, jamás. Yo por el público, porque el público me ha dicho sus comentarios y yo creo que no tiene que competir conmigo. Ya está claro todo que él es un buen competidor. Y nada, que el público me ha dado cuenta que ahora ya está, que compite más con los azules que no conmigo. Porque de verdad no va a demostrar nada ganándome a mí. Pero hay una cosa, Doménica, y voy a tener que revelarlo. Yo estuve conversando hace un momento con Emily. Y Emily se mostró bastante desagradada por la situación de la competencia entre el chino y Tufiño. Tal vez sea que Tufiño quiera parar esto por Emily. Pero yo lo veo al chino con todas las ganas de jugar. O sea, de hecho está calentando, está listo y preparado. Vamos a ver este video para ver si recuerdo lo que pasó ayer. Sobre todo para Fernando Tufiño, porque ayer sí se lo veía muy decidido enfrentarse con el chino. Fernando Tufiño es una persona que cada día está sorprendiendo más. Porque aquí llegó, mira que no hablaba. ¿Quién es qui, 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 qui? No decía nunca nada. Llegó la doncella, él es un león. Se meten con ella y él salta. Yo viéndolo desde el estudio, yo pensé que iba a tener el golpe. Yo creía que si se iban a ir de puñetas, así hubo toqueteos en manos y se pegaron como que jaladas y cosas así. Nunca lo había visto así a Tufiño, hasta se puso pálido. Sentí como que quería saltarle encima y esa no es una buena actitud. Se le vio la cara a Jorge, al chino, de ver que Tufiño le hacía lucha, impulso, sabiendo que él creía que le iba a ganar porque él es más pepudo que él. Pero sin embargo se le vio la furia de que cogió, pateó la mesa. Si no hubiese estado en la mesa ahí, le hubiese empujado a Tufiño de ley. Todo fue a raíz de que yo escuché ayer el reality de él, de que me quería entrar a golpe. Entonces ya tenía algo acumulado, que hoy colaxé. Yo sí, la verdad que pensé lo peor. Fernando nunca lo he visto de esta forma. Sí, yo creo que sí, sí, perdíme el control porque de verdad no me gusta perder. Y que nada, que yo quería demostrar que soy un buen competidor. Cuando él dijo lo de que desconfiaba de mí, yo me quedé alucinando. Sí, estuvo muy mal, estuvo muy mal. Pero yo no me refería a ella, desconfiaba de las otras personas hacia ella. Yo sí me he dado cuenta que ella como que conversa con él, cuando él se le acerca, se le ríe. ¿Cómo estás? ¿No me has saludado? Y ella le dice, yo no tengo por qué saludarte. Cuando me parece que Emily no pare esto, porque ella dijo nada, sí, estoy enojada a fin. O sea, sí, no me importa. Yo creo que Emily está un poco, no sé, creo que no sabe bien cómo actuar. Como que intenta defender a tu fiño, pero como que la riega y da a entender como que le importa el chino también. Ella lo que tiene que hacer es poner un alto con el chino para que tu fiño ya no actúe de esa manera. Porque tu fiño para mí no es tu fiñorita, está actuando súper raro. Que digan, no, es que ella le tiene que poner un par al chino. Es que yo pienso que no hay nada que parar con él porque él no me está haciendo nada a mí. Es algo entre ellos, que ellos lo han cogido más personal de lo que debe ser ese tema. Yo no estoy peleando por una mujer. Todo fue por la actitud de él, por todo lo que ha suscitado en todos estos días. Y más fue lo de ayer, lo que escuché ayer. Bueno, para mí también puede servir esto de ponerlo a jugar al pana. Y ha demostrado ya, para mí ha demostrado que sí le mete, que sí tiene sus fuerzas, sus agallas para competir contra mí. Y yo creo que ahora tenemos que competir contra los azules. O sea, ahorita quita las palabras que él ya puso. ¿Por qué no dijo eso anteriormente? Y recién dice ahora, cuando ya ve la cosa seria. Cuando ya ve la cosa seria. Entonces, a la final es que pasará, Fernando Tufiño. Porque en ese video a mí me da la impresión de que tú estás listo para enfrentarte. Pero hoy te veo como indeciso. ¿Será que ahora no estás muy fuerte como ayer? Probablemente puedas perder. ¿No quieres perder especialmente contra él, contra el chino? Bueno, contra él, ya bueno, ya ha demostrado. Ya ha demostrado que él sí es un buen competidor. Y nada, que ya ahora no te voy a competir con los azules. Nada más. Tufiño, ¿y las chácharas que me hiciste ayer? Yo te vi, yo vi el video en antes. O sea, yo ayer no te vi porque estaba preocupado en otra cosa. Yo vi los videos en antes y te vi saltando como burlándote. Y tú cuando me pateaste a la mesa, o sea, es algo peor todavía. ¿Terminemos esto hoy día, pues? ¿Terminemos esto hoy día? ¿No quieres terminar? Sí, ya está. Ya has competido conmigo y punto, se acabó. ¿Dano? Acepta que tú me tienes pica, termina lo hoy día. Si quieres mi mano te la doy y punto, se acabó. Yo no miro tu mano. Acepta que me tienes pica y terminemos lo hoy día. Yo te ofrezco mi mano. Ahorita me das la mano. Y vamos con todo. ¡Vamos a jugar mi segunda! ¡Vamos a jugar! El chino se pone en posiciones. Oye, Domérica, me llamó mucho la atención la frase del chino. Dice, ahorita me quieres dar la mano. Bien, vamos con todo. ¡Vamos, vamos! Y el chino se está preparando y al parecer Tufiño no se mueve. El chino está en posiciones. ¿Fernando Tufiño va a jugar? No, porque no ganó nada. No gana nada, dice. Ok. Yo no sé, pero si se quedó en algo la noche de ayer, me parece que lo más lógico es que esto aquí culmine como lo que se prometió. Porque ayer se dijo algo y esta noche lo estábamos esperando. Domérica. Sí. Él empezó todo esto, así que tienes que terminarlo. ¿Qué quieres terminar? ¿Qué quieres terminar? Tú empezaste esta riña, esta disputa entre los dos. Ya terminamos. ¿Terminamos? ¿No terminamos? Ayer tú me dijiste que es un deporte cuando jugamos pulso. Tú mismo dijiste que es un deporte. Ahora esto es un deporte también. Párate, párate como hombre. ¡Oh, oh, oh! Con sus actitudes, así no juego. Con sus actitudes, así no va a jugar. A ver. Yo a mi público, así, yo, yo soy Tufiño, no, no. Ya que el público ya sabe que Tufiño no es así. Yo soy un Tufiño competitivo y punto, se acabó. Yo compito con los azules, no contigo. Yo amo la camiseta naranja, no soy un... Tú eres hipócrita. Dos veces te dio la mano y me la rechazaste. ¡Juega, tu público! Ya ganaste, ganaste. Ganaste, Chino. Gracias. Chévere. Yo sigo poniendo mis naranjas y punto. Si estás aquí en los naranjas te apoyo y punto. Se acabó. Dice, dice el Chino, dos veces te quise dar la mano y me rechazaste. Bueno. Ahora se ríe Fernando Tufiño. ¿En qué terminará esto? O sea, Fernando Tufiño, estamos esperando una respuesta. ¿Juega o no juega? Vea un público que está gritando que juegue. El público dice que juegue, que juegue. Al fin y al cabo es una prueba. Se gana, se pierde. Tome, yo como que esté del equipo naranja, la verdad, no me gusta verlos enfrentados porque sé que son dos buenos elementos para el equipo. Pero si hay un conflicto entre ellos, sería bueno que se resuelva aquí y ahora porque no me sirve a mí en el equipo que los dos estén peleados. O sea, que porque me gana ya se arregla todo. O pierdo o gane, igual que ya se arregla todo. No, eso no es así. El punto es que yo voy a estar bien. Si nosotros ganamos, celebramos la naranja y punto. Y competimos con la azul. Escúchame, Fernando. Eso se acabó. Eso es todo. Escúchame, Fernando. Es que para que ya se termine esto que tú dices que a mí me gusta tu pelada, a mí no me interesa con quién tú estés. No me importa tu vida, no me interesa tu vida, me importa un poquito con quién tú estés. Sino que el problema tú lo iniciaste. Tú iniciaste el problema. ¿Qué? Por el norte en la mano. A mí no me interesa tu pelada, no me interesa tu vida, no me interesa la vida de nadie. Y el chino está con la sangre en el ojo. Al parecer se ha sentido tal vez de una u otra manera agraviado por todo lo que ha pasado y quiere terminar con esto de una vez por todas, Doménica. Claro, porque ayer aparentemente, bueno, los dos se dieron si iban a jugar Pulso. Efectivamente lo hicieron. Sin embargo, al finalizar Pulso dijo, no, esto no se termina así. Y los dos quedaron en que iban a jugar esta prueba. Entonces, si los dos quedaron y esta noche uno de ellos no quiere, me parece que las cosas deberían de pasar. Yo estoy admitiendo mis errores y nada, yo le estoy dando la mano y sí, me disculpo por la forma que fue ayer, que fue muy agresiva. Que fue muy agresiva. Ok, ¿sabe qué? Déjeme poner un poquito más allá porque allá ya mismo me caigo. Tufiño, ¿y así quieres llegar a la final? Si ni siquiera puedes conmigo y quieres enfrentarte a Juan del Valle o a el que venga. Tú no eres competencia para mí y las competencias son los azules. Pero párate, pues párate. No tengo que demostrarte nada a ti, tengo que demostrar a los azules y al público. Ok. Ok. Sonate como varón. Ok, señores, Tufiño se negó a competir y en este caso así quedan las cosas. Está bien, está bastante enojado y veo que Elisa Angulo está tratando de calmar un poco al chino. Bueno, ¿sabes qué? Yo creo que es cosa, muchas veces, uno en los instintos, el juego, el calor del combate, uno se puede poner así, pero hasta cierto punto también ha expuesto varias razones el chino por sentirse así. Claro, también hay que resaltar la valentía de Tufiño, de que pide disculpas. Pero bueno, yo espero que con el tiempo estos dos se comprendan mejor. A mí me da la impresión de algo. Es que Tufiño sabe muy bien que el chino quiere jugar y lo que está haciendo es provocarlo aún más. Entonces esto no se va a terminar aquí. ¿Tú piensas que es una estrategia? Por supuesto, yo creo que es así. Porque él sabe que él quiere jugar. Pero bueno, yo solamente digo una cosa, esto no se quede así. Pero más adelante tenemos otra cosa, tenemos algo totalmente diferente, porque si no hemos visto a Tete Ronquillo toda esta noche porque está preparando algo muy especial. Ya está, ya está, miren. Dios mío, eso. No es Tete. No es Tete, no es la azúcar. Mírela. Pero bueno, esto se viene, ¿ah? Pero antes, Domenica Zaporiti. Vamos. Vamos a ver un video. Nos vemos la capa.